Tenemos que salir de aquí Hijo el bromista logró Todo es tan confuso Nada libra mi dolor Los mercaderes me ven divino Gusanos cavan mi tierra Y esto nunca así ha sido En este mundo en que habito No hay por qué alarmarse Dijo gentil el ladrón Somos aquí unos cuantos Y creen que la vida es ilusión A tocar fondo todo se va Y esto también pasará Dejémonos de mentiras Se ha hecho muy tarde ya En toda la torre Virgenes guardan las llamas De las mujeres que entraron Con sus sirvientes y armas Allá en la fría distancia En donde acecha el jaguar Dos jinetes son balsas El viento se pone a un ya Oh, en la fría distancia Son, en la fría distancia Y esto ya está Pero no hay por qué Así que la judía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video